Buenos días, bueno, agradecer al municipio por habernos recibido. Nosotros estamos trabajando con lo que es la modificatoria de la ley 8694, que es la 10146, que está en vigencia hasta el día 4 de abril, que es un beneficio para todos los jubilados que tienen 60 años las mujeres o más y 65 años los hombres. Está buenísimo que ellos sepan que la cantidad de años de servicio no importa porque eso lo compra la provincia y lo paga de contado y eso no es descontado. El beneficio se lo ve muy reflejado en lo que es el bolsillo. Antes siempre se hablaba de que el jubilado no cobraba la quincenita y en este caso la quincenita es blanqueada y un porcentaje más aún con el tema de lo que ellos cobran. Así que bueno, eso es lo que venimos a explicarles, hacerles el cálculo para que la gente pueda ver y pueda hacer el trámite. El trámite es muy sencillo, se hace con fotocopia del documento y el recibo de sueldo. Paola, en el día de hoy van a estar atendiendo a todos aquellos que quieran que tengan, digamos, este tipo de consulta. ¿Hasta qué hora están previstos que estén asesorando? Y estaríamos hasta las 13, 30, 14 horas, ya que en horas de la tarde tenemos que estar en Malanzán. Así que hasta esa hora vamos a estar acá. Ahora, es muy importante esto, digo, porque inician el trámite ahora con ustedes y ya entran dentro de esta nueva moratoria. Sí, eso es lo más importante, que puedan iniciar el trámite, que entran dentro de lo que es la nueva moratoria, ya que estamos muy, pero muy jugados con el tema de los tiempos, ya que 4 de abril es la semana que viene. Paola, más o menos un estimativo de cuántas personas estarían en condiciones en la provincia de jubilarse. En la provincia, en total, son 3.475 personas, de las cuales 1.800 son de capital y 1.500 personas más o menos serían la gente del interior que está en condiciones de jubilarse. En este caso estamos hablando de la administración pública, de los tres poderes del Estado. Sí, de los tres poderes del Estado. Sí, 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 estamos hablando de los tres poderes del Estado. Así que si es docente, si es de la justicia o si es empleado municipal, puede estar en el día de hoy iniciando el trámite. Sí, es para todos los tres poderes, educación, también el Ministerio de Salud, la gente que está en condiciones de jubilarse puede llegarse por acá y nosotros le vamos a hacer el trámite y les vamos a explicar también, no hay ningún problema por eso. Gracias. Gracias.